Patricia Díaz, hola Patricia, buen día. Hola, buen día. Un gusto Patricia. Buen día. Vos pertenecés a la Fundación Animales No Humanos de Santo Tomé. ¿Podés contarnos sintéticamente qué ha pasado en los últimos días en el Consejo de Santo Tomé? Por supuesto, teniendo en cuenta los derechos de los animales, ¿qué actividad han desarrollado ustedes? Hola, buen día. Sí, nosotros ocupamos la banca número 10 el martes pasado en la sesión del Consejo. ¿Qué es la banca número 10? La banca número 10 es la que tenemos la palabra y podemos llevar propuestas, cualquiera de los ciudadanos, o pertenecemos a alguna institución en Santo Tomé, y tenemos la oportunidad y la posibilidad de tratar de dirigirlo a todos los concejales con un proyecto o una propuesta. Muy bueno, está bueno, está bueno. Buena idea. ¿Y cuál fue la propuesta de ustedes? Bueno, nosotros nos presentamos con varias propuestas, siempre sobre el tema de la problemática animal. Acá en Santo Tomé, como creo que en todos lados, la verdad que no sé si es debido a la situación que todo el mundo está pasando, pero hay muchos animales abandonados y también mucho maltrato y abandono, por supuesto. Si bien nosotros no justificamos, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, no alimenta a su animal, o lo deja, o se muda, o se va, o por lo que sea, no justificamos el maltrato y el abandono. Las asociaciones estamos para brindar ayuda, asesorar, y creo que a veces no es justificable, sino que estamos para ayudar y para asomar. Correcto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Que el recurso lo tiene, o sea, lo que ellos gastan en insumo no gastan más, gastan lo mismo. O sea, que tendría que haber un excedente en el mes de ese insumo que ellos compran. Si en la semana hubo tres días de lluvia, ellos no gastraron esas 45 perras. Entonces, el fin de semana, ese insumo de esas 45 perras tiene que sobrar. Te pregunto, Patricia, en definitiva, ¿se los escuchó? ¿Van a tener, digo, las propuestas de ustedes les dieron el lugar en la sesión del otro día? Sí, acá se aprobó una ordenanza donde se va a conformar una comisión para tratar estos temas, que va a ser integrada por integrantes del consejo, proteccionistas, veterinarias también, para tratar de abocarnos en eso. Porque si bien sabemos que la prioridad a veces es del municipio y de salud, que nosotros tenemos que ver con la parte de salud, es otra. Pero esto también tenemos que empezar a avanzar en esto. Si está aprobada la ordenanza de crear esa comisión, pero que se haga. Bueno, perfecto. Y también hayan llevado la capacitación, de pedir capacitación para la policía con respecto al maltrato animal, que por ahí no sabe cómo actuar o no está preparada, ¿no? Sí, nosotros también. Fue una de las propuestas la capacitación. Porque la verdad que muy bien se dispone la policía a colaborar con nosotros. Excelente. La verdad que en todas las comisarías tenemos un muy buen trato y el acompañamiento. Lo que pasa es que a veces ellos esperan que nosotros estemos o como nosotros llevamos el caso para acompañarnos. Por ahí la capacitación a ellos les va a dar. Tener las herramientas necesarias como para que solos puedan desenvolverse en eso. Y sí, por supuesto, junto con nosotros. Acá se va a instalar un centro territorial de denuncias. Próximamente lo que pedíamos es que haya una oficina específica para que la gente pueda hacer denuncias por maltrato. Que se concentren en una sola oficina. Porque ya que en la comisaría casi siempre están ocupados por ahí con otras cosas y uno tiene que esperar. A veces lleva bastante tiempo. A veces estamos dos, tres horas esperando que nos atiendan. Por un tema de prioridades a veces. Estando en esa oficina la gente va a poder ir y se va a poder animar el vecino también a llamar a él. Perfecto, Patricia. Bueno, vamos a estar en contacto con ustedes para saber de cómo trabaja la fundación y las propuestas que tienen. En principio lo que queríamos era conocerlos y que puedan contarnos un poco lo que ha ocurrido en los últimos días. Te agradezco por esta participación en el día de hoy. Sí, agrego una cosita más sobre el tema de pirotecnia. Lo hablamos esta mañana justamente con la Intendenta Municipal de Santo Tomé. Bueno, porque nos pareció oportuno lo que se ha decidido. Sí, sí. La verdad que muy contenta por la decisión política de poner en vigencia la ordenanza. Así que muy agradecido y empezando a hacer concientización a la gente. Seguro, seguro. Gracias, Patricia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Patricia Díaz, entonces, desde Santo Tomé un...